Eso Y va a ver ¿Estás grabando? No ¿Estás grabando en ti, no? J220 de YouTube ¿Estás grabando en ti? ¿Qué te o raising? Gracias por ver el video. Vamos a meter el pato, dale. Toma el zapato. El pato solitario. A mi de acuerdo aquí viendo esto. Dice. P Dar. Dice. 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 Ahí, mi boca sin caer, ahora que te pasa Me mía Me mía